Soy Wendy Kaya, la G de Conexión Arte y Cultura. El día de hoy vamos a hablar de un libro que se llama Expresiones de la Locura y es del autor Hans Prinzer. Fue un filósofo, un poeta y un dibujante amateur. Su profesión era psiquiatría y de ahí nace esta maravillosa obra. Este libro vio la luz en 1922 y en ella podemos ver reflejado un arte muy singular, mejor conocido como el arte de los locos, ya que en él se plasmaban todas las obras que hacían sus pacientes y estas eran muy variadas. En ellas se podía ver una singularidad innata, así como la necesidad creadora que tenían en medio de la situación psicológica que vivían. Fue cuenta de este acontecimiento ya que muchos pintaban sobre papel higiénico y trataban de hacer pequeñas esculturas con migajas de pan. Muchas de las corrientes vanguardistas de hoy en día salen inspiradas de este libro, ya que por su peculiaridad son impresionantes. Entre los muchos seguidores de este libro vamos a encontrar a Kubin, Salvador Dalí y desde luego al maestro Picasso. Cuando Hans descubre toda la singularidad que tenían sus pacientes, decide empezar a coleccionar las diferentes obras que hacían. Para respetar la privacidad del paciente, únicamente las obras aparecen con el caso y el número que corresponde del paciente que lo había creado. Él tuvo suficiente obra en el manicomio donde trabajaba, pidió a otros manicomios que le empezaran a enviar diferentes trabajos. Y así es como se tiene esta maravillosa colección, que es algo completamente diferente. Podemos ver que unos son cromáticos, otros únicamente están basados en el blanco y negro. Pero esta obra es genuina y auténtica. Si estás interesado en el arte, yo te lo recomiendo, ya que puede contestar muchas de tus preguntas. Si te gustó, regálale un like y compártelo. Gracias.